Hola que tal, en este video explicaremos como actualizar el régimen fiscal o actividad económica. Para comenzar debemos ingresar al portal de ETSAT y seguido de ello dirigirnos al apartado de trámites del RFC, a continuación dirigirnos a actualización en el RFC y seguido de ello en presente el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones. Al final de la página se presenta un cuadro que dice iniciar y debemos de ingresar con el RFC y contraseña o en dado caso con la e-firma vigente. Seguido de esto aparece datos del representante legal, si no es el caso se omite esa parte y se continúa ingresando la fecha de actualización de actividades y obligaciones fiscales. Y seguimos con continuar y nos va a aperturar un cuestionario de los tipos de ingreso del contribuyente y seleccionamos el ingreso correspondiente y le damos en continuar. Después nos arroja que debemos identificar nuestra actividad económica y le damos en continuar. Y nos arrojará que busquemos más en específico la actividad que realizamos y la seleccionemos y le damos en continuar. Después nos pide que indiquemos cómo realizamos nuestra actividad y el porcentaje de ingresos que percibimos por cada actividad. Le damos en continuar y nos va a preguntar si vamos a tener trabajadores por dicha actividad o no. Y le damos en aceptar y se finaliza la captura de datos. Se revisa y le damos en continuar. Para que nos arroje nuestro acuse de movimiento de actualización de situación fiscal.